Trabajo para... No sé cómo decirles. Lo que sí sé es que trabajo con un cepetillo. Sin importar la altura y las vallas de seguridad, este vehículo, conducido por Josué López, saltó y voló por sobre el puente El Jute, en el kilómetro 27 y medio de la carretera al puerto de La Libertad. Lamentablemente, a su paso, arrolló a Arturo Peña Enríquez, quien casualmente se conducía a pie por el lugar. Un vehículo a excesiva velocidad se precipita, cayendo a 8 metros de altura y volando en el aire, aproximadamente a unos 10 metros de distancia de lo que es el puente, en el cual lo conducía solo una persona. Y antes de ese suceso, atropellando a una persona particular que iba sobre la carretera, la cual fue trasladada hacia el puerto de La Libertad, desgraciadamente hace unos minutos falleció. Este aparatoso accidente fue causado por el alto nivel de ebriedad con el que se conducía Josué López, pues al practicarle el alcotés, se encontraron más de 600 grados de alcohol en su sangre. Pasa que cada quien cuando comete accidente, yo ahí en el camino igual me pasó a mí. ¿Pero iba bajo los efectos del alcohol? No, tal vez iba tomado como unas cuatro cervezas, no la voy a meter, como cualquier amigo, ¿no? La combinación del alcohol y el volante ha vuelto a cobrar la vida de un salvadoreño más. Sin embargo, según datos del Instituto de Toxicología, en los últimos días han sido 19 los conductores temerarios detenidos con alto nivel de alcohol en su organismo. Con imágenes de Alfredo López, este es un reporte de Víctor Mengíbar.